La, 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 la... Shhh, shhh Estrellas veo brillar y trato de creer Que él me encontrará aunque lejos esté Papá Noel no viene, ocupado debe estar Yo pienso en él, en esta Navidad Tal vez tú puedes creer, en Navidad como yo Y todos como ayer, ahora felices son Me hace feliz poner, el árbol de Navidad Tienes más fe, si celebras Navidad Regalos de colores, alegría te darán Con historias me asombré, para mí no es igual Nadie dormirá, para que llegue Navidad Llegará Papá Noel Se escucha un cascabel, ningún sonido hay Ese es Papá Noel, todo en silencio está Los sueños hoy perdidos, iremos a buscar Así será, si celebras Navidad Así será, si celebras Navidad 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 Amén Amén ¿Qué te hacer? ¿Qué te hacer? Amén Gracias por ver el video.